No sé si Pablo del Pino habrá sido algo táctico, habrá sido un 4-3-3, aunque fíjate hasta dónde viene Sibo, no tiene todavía esos conceptos de defensiva Luis del Sol, viendo con toda la ilusión, de hecho habría que mirar los datos oficiales, pero yo creo que es la mejor entrada de esta presente temporada. Cuidado aquí Raúl, que se mide a Rafa Marín, el último en tocar fue el futbolista. No es capaz de ganar y eso le está mermando la clasificación. La pelota hacia atrás para el sevillano, Rafa Marín. Sin Fekir, interior del área. Con música Fekir, la puso con música, tuvo bien la de fondo, consigue ponerle cinto, algo corto, cuidado la réplica por parte. Lo que me sorprende es que de momento tanto ni Raúl ni el propio Latasha hayan ido a... Sí, eso ni a centro ni nada, mira, cuidado. Bueno, espérate. Por aquí Marín, 10 de 9 partidos. La federación que llega frente, el Betis la pelota, tiene encimando a dos o tres futbolistas del Madrid. En estos minutos como segundo punta el hermano de los Fekir. El Pino, hecho ahora mismo con este resultado, el Castilla sería... Cruce va, cierto que con un balón. Pelota de nuevo para el Madrid. Eleva el cuero dibujando un pase. Morante, está aún más atrás para Rafa Marín. El sevillano que cruza la divisoria y juega... Y está que... Terrano, este el toque para Michián, tienen cortito a Lara de... Luis Félix, el jugador básquet que acaba... Y esto está visto para sentencia. Además, vuelta, que bueno, qué voy a decir yo a los seguidores del fútbol, que en el mundo del fútbol todo puede cambiar. Y a un depil en los 90 minutos, intensidad máxima del entrenador del fútbol. El entrenador del fútbol.